Archifier, el emulador. X86 no puede correr la Inti 10H del BIOS de la ThinkPad 390X, ni demos gráficos complejos. COM, D2, que vienen en archivos de BBS, pero sí otras cosas más simples. Hasta activar y activar el speaker emulando programas simples. Como D2 que hacen eso de Programmer's Heaven. Tendría que depurar una por una las instrucciones emuladas hasta encontrar todas las que tienen error. Y si no tienen error, tendría que buscar otros tipos de errores o forma de manejar las instrucciones emuladas más rápido. Archifier, el emulador. X86 no puede correr la Inti 10H del BIOS de la ThinkPad 390X, ni demos gráficos complejos. COM, D2, que vienen en archivos de BBS, pero sí otras cosas más simples. Hasta activar y activar el speaker emulando programas simples, como D2 que hacen eso de Programmer's Heaven. Tendría que depurar una por una las instrucciones emuladas hasta encontrar todas las que tienen error. Y si no tienen error, tendría que buscar otros tipos de errores o forma de manejar las instrucciones emuladas más rápido. Y si no tienen error, tendría que buscar otros tipos de errores o forma de manejar las instrucciones emuladas. Y si no tienen error, tendría que buscar otros tipos de errores o forma de manejar las instrucciones emuladas. Gracias. Gracias.